Muchas cuentas tengo con mi mi señor Muchas cuentas tengo con mi señor Si pagar pudieras un arte amor Con pedido y presto lo hicieras ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que ver Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser y mi corazón Puedo crecer y ver Si no hace el brazo Cristo al corazón Oculta lo tuyo Oculta Si lo viste un siervo Que el fuego grande Mi querida es todo el Padre Con sus labios y todo este Y lo grito en vosotros lo ofrecer ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que ver Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Con sus labios y todo este ¿Qué le daré? Si no hace el sufrir ¿Qué le daré? 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 Si un palacio Dios lo pudiera dar Por el grande amor que gozó el cañón Pero eso nunca lo aceptará Solamente el pie y el corazón Quedaré, quedaré, no tengo que Porque todas las cosas son suyas Y mi vida también se debe a partir Solo crecer en mi corazón Puedo crecer en él Si un palacio Dios lo puso Como un palacio Dios lo puso Como un palacio Dios lo puso